En algunos lugares de América Latina, hay jóvenes que luchan por transformar su vida. Mi sueño es ser un fútbol, ser el próximo Messi a Antobago. El fútbol para ellos es más que un deporte. Bueno, el fútbol para mí es algo que me gusta, jugar fútbol, jugar fútbol. Generación DirecTV te invita a soñar con un gran cambio. Mi nombre es Jordan, y te invito a vivir con los otros fútbol. En exclusiva, domingo, on DirecTV. Gracias por ver el video.